Chicos, bueno, pasamos a este sartén, que es muy importante. La gente lo está esperando. Cristian Castro es uno de los preferidos de esta sección. Lo queremos. Sí, lo queremos. Al gordo, lo queremos. Salud, salud. Cuando se entanga, ¿viste? ¿Está más gordito ahora? Y está bien, Cristian. Me gusta. Un beso a Verónico, que nos mira también, que nos mira siempre. Bueno, chicos, ¿cuál es la noticia de Cristian Castro? Que está haciendo recitales, que está haciendo una gira y qué más. Se mete en un reality. ¿Para qué? ¿En serio? ¿Para qué? Se mete en un reality, porque es lo famoso. Para casarse. Chicos, te tengo que contar. El famoso, cuando no tiene un billete, y bueno, está el reality, gracias a Dios. Por ejemplo, los argentinos se van a Chile, que los hacen vivir tres días sin comer, sin agua. A Isabel Pantoja la tiraron de un helicóptero al mar. No, a Isabel Pantoja, cuando salió de allá, de donde estuvo. Ahora, están metidas en un reality y la tiraron en un helicóptero al mar. Pero quedó bien. Sí, pobre Pantoja. Una mujer grande. Bueno, en este caso. Van a matar a alguien estos. Sí, van a matar a alguien. Después les muestro la foto de esa Pantoja tirada a la boca. Por favor, qué maldad. La queremos, marinero de no sé cuánto, de luces. Bueno, Cristian Castro se mete en el reality y se llama Dating. ¿Dating qué es? Para conseguir parejas. Entonces, Cristian Castro, ¿viste que es mujeriego y sale con cuánta mujer conoce? Bueno, ahí enganchado. Bueno, esto lo contó en un canal colega. Mi amor, no solo los nombramos a ustedes, ustedes hagan lo mismo. Se llama Despierta América de la Carna Universidad. ¿Cómo se llama? Chicos, Despierta América. No, tenemos mucha rivalidad. Tenemos relación, somos rivales, ¿no? Mucha rivalidad con ella. Con, a ver. Con, con ella. No. Che, basta. Cristian Castro. Ahí ya, esta es la foto de perfil. Mentira, la foto de perfil. Mentira, la foto de perfil. Esta es la foto de perfil. Chicos, así no va a conseguir ninguna novia. Y por ahí sí, Daniel, ¿qué sé yo? No, no, si tal cual, porque los gustos, mi amor, hay que respetarlo. Ahí hay otra foto de espalda, ¿no? Como una... Entangado. Entangado. Bueno, Cristian, ojalá que... Probó todo este chico. No se privó de nada. Millonaria, violoncholista. Me pagó la tima a nadie. El violín, todo. Bueno, mi amor, ya se metió... ...y pasarse por un día y separarse. Está todo este chico. Bueno, está preparando... Además, está preparando un documental de la misma manera que escuchen, ¿eh? Como lo hizo Lady Gaga y Demi Lovato. Y abordará ciertos aspectos de su intimidad que se grabaron ante la nueva serie de conciertos de nomenaje a Juan Gabriel que arrancó hace unos días. Te deseamos que llenes estadio, que reviente estadio, calcio, estadio todo. Pero escúcheme, este Cristian Castro canta bien, realmente. Sí, canta bien. Sí, una voz impresionante. Sí, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Cristian, todo lo mejor. Y que consigas una nueva novia. El otro día... Es argentina. ¿Es argentina la novia? No, que consígale, seamos. Igual ella tuvo una mujer. Valeria Lieberman, un beso. Fui al casamiento de Valeria. Me invitó a comer Claudio Celestino. ¿Quién lo invitó? A mí me invitó a comer. Ah, qué bueno. Y en la casa toda la comida escucha a Cristian Castro, pero un tema que es con los broncos. ¿Y lo podemos escuchar? Y que los ponga, los broncos, lo tiene Claudio Celestino si está en el control. Celestino nos pone a los broncos con Cristian Castro. A ver, queremos escuchar el tema. La mujer se va a gustar. Ahora, a ver, ¿qué? Bueno, no lo tiene porque es como algo exclusivo. Los broncos son conocidos en México, aparentemente en México. Porque él decía, me contó toda la historia de cada uno de estos broncos. Y ponía este tema y lo repetía, lo tiene como enganchado. Pero es lindo que Cristian Castro escucha. Sí, está bien. Por ahí cuatro horas seguidas el mismo tema, a veces por ahí cansa un poco, pero bueno. Bueno, pues si viene de Claudio... Ahí está. Es que fueras feliz. A ver... Y mañana... No, este no es el tema que me hacía escuchar. Esos son por... La música... Mañana lo vas a escuchar. Mañana lo vas a escuchar. Mañana lo vas a escuchar. Mañana te lo vas a escuchar. Se enojó. ¿Qué? Se enojó el músico de show porque... A ver, ¿a quién se le ocurre no tener a los broncos? Porque los broncos con Cristian Castro, no tenerlo, es una locura. Es un pecado decir. Es un pecado del musicalizador. Te pones la espada y la pared, Mariano. Escuchame, le tengo que mandar un beso a mis amigos de Formosa. Sí, mándeselo. Porque el año pasado yo fui al Congreso y de repente llegó una muestra. Mira, a ver, díganos de qué Congreso habla. Al Congreso nuestro, el Congreso Nacional. Sí. ¿De periodismo? No, yo fui al Congreso nuestro, nuestro Congreso. Ah, al Congreso, al Congreso. No, pensé que iba a un Congreso de algo, digo... Nuestro Congreso, donde están los diputados y nacionales. Ah, yo también entendí. Entonces se acerca la gente de Formosa, porque estaban haciendo una muestra, y estaban los bañados de Formosa, que son famosísimos. Y me pidieron si hacía un videíto para ser elegido Maravilla Natural. ¿Qué? Yo los voté, hice el video, los promociones, y ¿saben qué me anuncian antes de anoche? Que ganaron. Que fueron elegidos como Maravilla Natural. Qué bueno. A todos mis amigos de Formosa. Es un lugar natural. Bueno, que nos inviten a los dos. ¡Vamos, chicos! ¡A los tres, a los cuatro, a los cinco! Se llama Bañado la estrella de Formosa. Bañado, bañado. ¿Hay gente que se baña? ¿Cómo se baña? No, son unos lugares, yo vi el video. Ah, ¿es un lugar? Es natural, y está cubierto de agua, y hay unos videos divinos. Hay que ir, hay que ir. Un accidente geográfico, bañado. Son paradisíacos, son lugares como tocados que son divinos. Bueno, así que me alegro por ellos. Un beso grande. ¡Bravo, Brinari! ¡Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no!